Gracias por mantener su sintonía. El monto transado con tarjetas bancarias durante los primeros ocho meses del 2021 alcanzó los 283.662 millones de pesos y se espera que al finalizar el año la cifra cierre sobre los 420.000 millones. La estimación es de la Asociación de Bancos Múltiples que detalló además que entre 2014 y 2020 las transacciones con tarjetas bancarias en puntos de venta se incrementaron en un 62% pasando de 222.000 millones a 361.000 millones. La Asociación de Bancos Múltiples dijo que estos indicadores reflejan una recuperación del consumo por parte de los clientes que utilizan este medio de pago.